Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar el canal de Sergio Guerrero, el coleccionista. Y en esta ocasión les voy a mostrar cómo hice una figura en 3D que viene siendo un juguete que está padrísimo. Yo pensé que era una figura de acción, un juguete de acción en sí, pero es... Dentro de los juguetes hay juguetes de adorno, juguetes para adultos, juguetes vintage, juguetes, este... Figuras de acción en sí para jugar, todo terreno, electrónicos, con gimmicks y todo. Hay muchas bases de juguetes. Y yo bajé una impresión de un juguete, se llama robótica, les voy a enseñar la imagen por acá. Y este, ese viene siendo un juguete, un art toy, que viene siendo un juguete artístico, el cual sirve mucho para lo que son las poses, las imágenes, las fotografías. Un adorno muy padre. Y pues en este caso viene siendo como hice yo, los pormenores y todo ese rollo de como hice yo a esta señorita robótica. Mira, mira, qué padre, qué padre se ve esta figura. La verdad, vale mucho la pena, ya la tengo aquí sentada en su cajita de madera, madera y pues mira, que se ve muy padre. Y espero que este video les guste y les entretenga. ¡Gracias! 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 Y bueno muchachos, aquí ya tenemos impresas las piezas para armar a nuestra robótica. Así como se dieron las figuras, vamos a ver que les tenemos que recortar ciertas piezas de aquí, ciertas piezas de acá, vamos a ver cómo las recortamos estas piezas de aquí y después de hacer la limpiación vamos a empezar a hacer la armación y seguimos. Y bueno muchachos, ya tenemos aquí las piezas un poquito más limpias, les recomiendo que les peguen una lijadita antes o inclusive después de que ya la terminan de armar y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a semi armar la figura, vamos a poner estas piezas van aquí, vamos a más o menos esta pieza va aquí, esta pieza va acá, esta pieza va acá y algo muy importante que van a ocupar es que sepan de qué lado va cada pieza, ya tenemos más o menos la figura semi armada solamente puesta en su lugar y lo que la va a unir a esta figura, miren por ejemplo aquí vamos a ver esta pieza acá y esta pieza acá y esta pieza acá y esta pieza acá dentro todas las piezas están huecas, estas piezas van a estar unidas con un, lo que es este, un cordón elástico, el cual van a ser cuatro secciones, les voy a poner una imagen aquí para que sepan cómo va la imagen, igual la pueden estar regresando y lo ponen en pause y las medidas de estas piezas son las siguientes, del centro que viene siendo lo que es en la parte del pecho de esta señorita hay una barra, esa barra va a ser el eje central de lo que es, por ejemplo para sacar la primera medida a esta barra haces esto de aquí hacia la cabeza y el doble, de hecho haces un poquitito más para hacer el nudo y aquí ya tienes la primera medida de lo que es la cabeza, obviamente te va a sobrar, te vas a agarrar desde la parte de aquí, igual tienes que hacerlo con un poquito de sobra las piernas va para acá, va para acá y hacia el centro y eso haces el doble más un poquitito más ok, de esto vas a hacer dos piezas porque es cada pierna ok y en el brazo va a seguir la misma cosa, va a hacer hasta acá, va a hacer hasta el torso y dar la vuelta hacia allá que viene siendo este pedacito hasta aquí lo doble más un poquito y ya tenemos aquí la medida de los brazos y bueno muchachos ya que tenemos las piezas aquí vamos a hacer lo siguiente primero lo que es con la parte de la cabeza vamos a meter este lambre para acá y lo vamos a regresar hacia acá ok y así lo vamos a dejar de tal manera que al momento de introducirlo por aquí, aquí lo anclamos y ya quedaría lista la cabeza esta pieza aquí la vamos a dejar a un ladito de su casco ok, la dejamos en pausa los brazos también los hacemos para acá con su respectivo alambre y vamos a agarrar los dos cables de las piernas para que se nos haga de una manera fácil los vamos a dejar ya sobrepuestos ok aquí vamos a poner el cable de las piernas vamos a meterlo por acá porque es una manera mucho más fácil de ponerlo aquí ya está el uno ya está uno ok ok ya está uno y agarramos el otro por acá y el otro por acá de tal manera que ya están los dos puestos ok ya están los dos puestos desde acá ya están las piernas en su lugar ya están las piernas en su lugar ok dos mil años más tarde bueno muchachos y ahora ya tenemos esta parte ya terminada la parte de los brazos y solamente nos quedan empezar a hacer lo de las piernas vamos a ayudarnos con un pedacito de alambre para empezar a armar las piernas y que nos queden al 100 un pedacito de al wentz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno muchachos, aquí ya tenemos ya terminada, recién armada a esta muchachona, la cual se ve que está de súper lujo, con muy buenas poses. Entonces, por el tamaño de la figura la tuvimos que subir a esta caja de madera para hacerla un poquito más pequeña, hacerle poses sentadas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se ve muy bien. De esta figura. La articulación en sí, acá tiene otra en la mano, en el torso, tiene otra en las piernas. Vamos a ponerla para acá, miren, ya se está saliendo de la pantalla. En las piernas tiene una, dos, con muy buen rango de movimiento, acá tiene otra en la rodilla, igual tiene una, dos, donde se deslizan, pero la rigidez la da el cable. Entre más apretado, pues obviamente es una rigidez, igual aquí en la pierna tiene dos articulaciones, las cuales, mira, una es una bollón que viene siendo el talón y la otra viene siendo una de bisagra que viene siendo la punta del pie, el cual se ve muy padre. La figura tiene muy buena posibilidad, muy buenos detalles al momento de estarla posando, de tenerla sentada. La figura se ve de súper, súper, súper lujo. La verdad que sí, valió mucho la pena la espera en que saliera de la impresora, de la máquina y mira, por fin ya la tenemos aquí a esta señorita. Y pues igual vamos a buscarle algunas poses para que ustedes vean cómo se luce esta, esta muchachona. Y sabes qué, te va a gustar. Y mira, ¿quién, quién te pegó? Está muy padre y vale muchísimo la pena. Ella es robótica. Les dije que les iba a gustar. Y ya ven, ya vamos aprendiendo poco a poco este rollo de la impresión 3D. Poquito a poquito vamos a ir aprendiendo muchachos. De momento esto fue todo, espero que te haya gustado mucho la revisión de esta figura, la cual se ve muy, 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 muy padre, muy bonita. Es un juguete artístico que está muy padre. En la descripción del video les dejo el link de donde bajé ese archivo para los que tengan impresora 3D. Pues bajen y lo chequen. Y también pues tengan mucho cuidado al momento de armarlo. Pues que esté, pues a la hora de limpiar los poses, los excedentes y todo, les quede muy padre. Yo lo imprimí en color blanco porque el blanco me gusta mucho. Aparte que es el que me venía de regalo con la impresora. Me lo voy a acabar. Pero mira, se ve muy padre. El blanco favorece a que le pongan los demás colores. Agarra muy bien la pintura acrílica. Y pues a mí me gustó así. Muy parecido a la figura de George Robot, pero en la versión femenina. Se ve muy padre. Y es una figura que la verdad te va a lucir muchísimo. Si quieres seguir viendo más videos como estos, por favor, deja tus comentarios aquí abajo. Suscríbete, comparte y da like. Y muchas gracias a todos los valientes que se sigan subiendo a mi tren del coleccionismo. Cada vez que checo mi canal veo que somos más y mejores. Muchachos, cuídense mucho. Cuiden a sus seres queridos. Y les mando un abrazo a la distancia. Un abrazo sanador. Cuídense mucho. ¡Ánimo!